Señoras y señores, les presento los maravillosos productos de Corina. Los alimentos Corina, ya saben, en la web es www.corina.com.p Atención todo el país. El Grupo Corina es una corporación dedicada a la producción y distribución de alimentos. Amigo productor, usted que está viendo en todo el Perú nuestra línea de alimentos balanceados, nosotros ofrecemos productos de la más alta calidad para la alimentación de todo tipo de animales. O sea, los resultados son comprobados. También brindamos un plan integral de alimentación, desde el inicio hasta la puesta del mercado. Tenemos para cerdos, pollos, juyes, conejos, gallos, gallos de pelea, lógicamente gallinas de postura, pavos. Para todos los ovinos, vacunos, caballos, peces. Además, ya te estamos capacitando y asesoramos con talleres gratuitos en alimentación genética, el manejo de la sanidad, en todos nosotros, ya asegurar la crianza exitosa de nuestros animales. Corina, ok, trabajamos juntos esas materias primas de la más alta calidad y realizando los estudios de investigación y desarrollo de nuestra mejoría. Así que ya sabes, todos los productos que ves acá es netamente Made in Perú. Encuéntranos en el Facebook como Corina Alimentos o en nuestra página web www.corina.com.pe También nos puedes encontrar en nuestra red que distribuye a nivel nacional. Corina, líder en nutrición animal. ¿Quieres saber más de esta extra y mega, mega, mega empresa que ha podido dar un gol muy grande a todo nuestro país? Adelante, Teip. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. 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 Estamos en la línea de alimentos balanceados para el consumo animal. Ofrecemos nuestro corimicín, que es un alimento preiniciador para los pollos, gallinas de postura, pavos, patos, con un excelente resultado. Este es nuestro producto, los alimentos concentrados, desde el inicio hasta la puesta al mercado. Nuestro producto estrella, los Novapic, que son para los cerdos, demostrado con registro y los resultados de manera excelente. También tenemos el Corizana, que es un alimento medicado, preventivo para cuando los animales están en una etapa como el moquillo o algún tipo de cualquier otra enfermedad, exclusivamente para aves. También tenemos nuestro alimento peletizado, que brinda los mejores nutrientes a todos nuestros clientes. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esta megafábrica para contarle al país lo que es Corina. Señoras y señores, vamos a hablar sobre el consumo humano del Grupo Corina. El Grupo Corina es una de las corporaciones dedicadas a la producción y distribución de alimentos en nuestra línea de consumo humano. Ofrecemos harinas de maíz premium, ahí está, para el pollo bróster, para el apanado, para los pescados, para los tamales, para lo que quieras, para los postres en general. Grits de maíz para los chisitos, para los snacks, para los cereales, para la elaboración de las cervezas artesanales. Así que ya sabes, las industrias y demás émolas para la preparación de una nutritiva sopa. Así que, encuéntranos en el Facebook como Corina Alimenta Tu Vida. Y ya sabes, y también en nuestra página web www.corina.pe para los pedidos a nivel nacional. No puedes llamar a los teléfonos que están en pantalla, ya tienes Corina Grits de maíz, que es esta, señor director, si te fuera tan amable. Corina Cémola, tienes la Corina de maíz amarillo y tienes la Premium, la más nice, la Corina harina de maíz amarillo de 25 kilogramos. Ya sabes, ¿quieres saber más de esta mega empresa Corina? ¡Adelante, Teip! Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Corina. Estamos en la línea de consumo humano. Le ofrecemos nuestra harina de maíz Super Premium. Nuestra harina de maíz Premium, que es especial para la elaboración de bróster. También tenemos nuestra Grits de maíz, que es un producto para las cervezas, para los snacks. También tenemos la Cémola, que es especial para las sopas. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esa megafábrica para contarle al país lo que es Corina. Saludar a mi compadre Leonidas Quintana, que ya el programa se va a llamar, porque hoy es sábado con Leonidas. Corina Producciones presenta, debe llamarse.